Hola a todos, bienvenidos a mi canal Frank y los Libros. Yo soy Frank y hoy estaremos hablando sobre los propósitos de lectura del año 2017. Hola, como vieron en el título de hoy, voy a hablar sobre mis propósitos de lectura del año 2017, de este año. Espero cumplirlos de verdad. Y por esta razón, solamente escogí 6 propósitos que espero cumplir al pie de la letra. Y nada, así como que voy a leer 50 libros este año, voy a leer 60 libros este año. Bueno, porque entiendo ya que es una meta superada, no sé, o sea, como que de leer, voy a leer tantos libros, no creo que es lo que debería de importarnos, porque a veces leemos hasta 2 y 3 libros y no entendemos nada, ni comprendemos nada. Sin embargo, cuando leemos uno que realmente sí entendemos y sí comprendemos, ese realmente vale la pena. O sea, lo que quiero decir que no es simplemente la cantidad de libros que leamos, sino realmente la calidad que tú le dediques a esa lectura, lo que comprendiste, lo que analizaste, lo que te gustó, lo que no te gustó, en fin. Todo eso trae un sinnúmero de situaciones para llenarte. Empecemos con el propósito número uno de este año 2017, del cual espero cumplir, vuelvo y repito. El primero es leer más libros de ciencia ficción. Yo soy una persona que siempre me he acostumbrado a leer de todo, en especial novelas, en especial libros de superación personal. Ese es como mi fuerte. Sin embargo, leer un poquito más acerca de ciencia ficción me ha cambiado un poquito más la mente, la imaginación, y ha abierto en mí otras puertas que desconocía. Entonces, como que este año quiero hacer como una probadita de leer un poquito más de este género y ver qué tal me va con estas lecturas. El segundo propósito de este año tiene que ver un poquito con el primero, porque quiero leer toda, toda la saga de Harry Potter, y no solamente leer los libros, sino que cada vez que leo un libro quiero también ver la película. Entonces, como que forma parte del primer propósito, de verdad me gustaría como leer este año todos los libros, porque realmente había leído creo que el primero de Harry Potter hace muchos años, y volver a leerlo nuevamente me ha encantado, de verdad que sí. Y no simplemente eso, sino porque el año pasado cuando tiraron el libro Harry Potter y el legado maldito creo que es, pero lamentablemente hablé con varios amigos, varias personas, escritores, lectores, me dieron, no te lo recomiendo si no has leído toda la saga completa, porque es bueno que leas desde el principio para que puedas entender un poquito el final. O sea, algo así fue lo que me quisieron dejar dicho, no sé, díganme su opinión debajo en los comentarios, por favor. Entonces, ese es mi segundo propósito del año. El tercer propósito del año, voy a leer este año 10 libros dominicanos, el año pasado leí unos cuantos, no recuerdo exactamente cuantos, pero este año me puse una cifra de 10, porque cuando lees de tu tierra, te entras más en los pensamientos de las mismas personas que viven allá, del ambiente que rodea República Dominicana, que es algo que yo no quiero olvidar. No quiero olvidarme de todo lo que hay allá, porque a veces cuando estás viviendo en otro país, en otro lugar tan diferente, a veces tendemos a olvidar cómo era aquel ambiente, aquella ciudad o aquel lugar. Entonces, por eso decidí leer un poquito más acerca de mi propia tierra y sobre todo de mis escritores dominicanos, que tanto me encanta, que tanto disfruto, porque es como entendernos de hermano a hermano o de amigo a amigo y así. ¿Me captas? El número 4, mi propósito del año, es estar en un club de lectura. Siempre he querido estar en un club de lectura. Antes no podía hacerlo, porque a veces, déjenme decirles la verdad totalmente, no tenía para comprarme un libro nuevo, o sea, lamentablemente el caso es así, pero ahora sí me puedo dar un poquito más ese lujo de adquirir cualquier libro y no simplemente eso, sino que ahora mismo donde estoy viviendo, tengo facilidades que antes no tenía y que no necesariamente tengo que comprarlo ni pedirlo prestado a un amigo. Simplemente voy con mi tarjeta y lo voy con la biblioteca y es una maravilla, del cielo a la tierra. Quinto propósito de este año del 2017, el propósito de altura, vuelvo y digo, es leer un libro de más de mil páginas. El libro que escogí es Los Pilares de la Teja de Ken Follett. Tiene mil treinta y ocho páginas. Creo que el libro que más largo he leído, creo que tiene ochocientas páginas, no recuerdo bien, pero exactamente quise ponerlo como un número más para leer un poquito más, un libro gordito, y déjenme decirles que las letras no son tan grandes, o sea, son pequeñas. Y yo este libro de verdad, miren, al final yo les voy a hablar de aparte de que son mil treinta y ocho páginas. O sea, yo tengo que leerlo. O sea, este libro va a ser el libro del año. Punto. Y mi último y gran propósito de este año es un poquito extraño, porque no todos van a como a entenderlo. Pero los que sí han leído a Benito Taibo lo van a entender. Yo necesito y quiero leer todos los libros de Benito Taibo. Benito Taibo escribió el libro Persona Normal y entre otros como cómplices, y no recuerdo el otro, o sea, son varios. Pero yo necesito leer a este hombre, Dios mío, no sé. Tengo que leer todos sus libros. Entonces, todo, o sea, yo quiero leer todo de Benito Taibo, porque él cambió mi forma de lectura, o sea, un antes y un después. Entonces, por esta razón, quiero leer todos sus libros para este año. Y empezando por este, porque pienso leerlo nuevamente, la verdad que vale la pena adentrarse a la historia como es Persona Normal. Esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad, muchísimas gracias por verlo. Espero que tenga alguna inspiración para crearte algún propósito de lectura de este año. Puede ser uno, dos, o tres, o los que prefieras. En mi página www.francescoballe.com dejo algunas ideas para que te puedas como orientar más o menos a qué propósito de lectura te quieres aferrar o qué quieres hacer. Porque realmente mis propósitos de lectura no tienen que ver nada con los propósitos de lectura de otros, sino que son muy personales y así mismo lo puedes crear. Pero si no tienes ninguna idea por dónde empezar, te invito a que pases por mi página, blog, y así te puedas enterar. Gracias por ver este video y me puedes seguir en todas mis redes sociales. En todas. Soy Frances O'Valle. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Me puedes seguir en todas, en todas, en todas. Soy como Frances O'Valle. Si te gustó este video, por favor, dale like. Y también te puedes suscribir. Vas a recibir mis videos semanal por este 2017 completo. Ese es otro propósito que tengo. No de lectura, sino propósitos para el canal. De verdad, muchísimas gracias por ver este video. No saben cuánto se los agradezco. Hasta la próxima. Bye. ¿Qué otra cosa? Ok, se me está olvidando algo, pero no me acuerdo qué fue. Dios mío, esta memoria mía. Me falta algo, me falta algo, me falta algo. Ya dije todos mis propósitos. Ya dije... Oh, Dios mío. Ya dije que me sigan mis redes. Ah, ok.